Ahí la tiene Ignacio Fernández que le mete un sobrerito, lo manda al kiosco comprar para la guita de chocolate, se mete en el área, ahí en el centro, mira vos no la puedo agarrar, el Uruguayo Fernández rebota la pelota, resta la media, la tiene Bonifacio, Bonifacio que la va a poner contra la derecha, otra vez para Ignacio Fernández, allá la tiene entre la marca de Matricardi, escapa, centro derecha, y no pudo más, solo la rebota, dale Brum, la juega contra la izquierda para Orejo, Oreja que la pone boleada, ah, Gabarini sale en falso, dale que no es nada, penal, 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 para Gimnasia, salió Gabarini a cazar Mariposa, perdió la pelota, ahí, la tomaba, creo que fue Bonifacio que entraba, no se ponía la vuelta y Gabarini cuando le tiró el manotazo de nuevo, le agarró y le llevó la pierna a Bonifacio que cayó, no dudó, lustó, no sé si fue penal, yo creo que sí, yo creo que sí, pero de acá no se ve bien, yo creo que sí, penal, para Gimnasia. a ver Raimundi, ahí viene la repetición despeja al defensor de Argentinos la lucha, viene el centro Holgado, Gavarini que sale pésimo y lo que le cobra es falta de Gavarini contra Nacho Fernández fue penal a ver vamos de nuevo no, ahí no sé dame un segundo más bueno, fijate Mariano te pido por favor que me olvide de decirte fijate que en el Culevit si, si, si hay un manotazo desafortunado de Gavarini cuando Nacho va a pelear la pelota que lo termina Gavarini sale mal la primera y después cuando se ve que pierde la pelota y queda ahí bollando empieza a tirar manotazo hace una pantomima fijate Mariano el volumen nuestro y el tema del Culevit por el grito me había olvidado decirte va a venir el penal frente a la pelota el uruguayo Álvaro Fernández atención pueblo gimnasista 27 minutos y medio en el templo gimnasia puede abrir puede abrir el score el uruguayo Fernández con pierna derecha allá contra el árbol del bosque la gaza paga bajo tres caños Adrián Gavarini Álvaro Fernández Gavarini Gavarini mirá vos contra el caño sur de Gavarini gran atajada de Gavarini lo pateó como el ojeti igual el penal lo pateó débil anunciado no muy esquinado como el reverendo G te pateó el penal pero bueno tiro de esquina para gimnasia ahora ahí viene la pelota contra la mitad de la cancha para Bonifacio no podemos rar un penal de locales en ninguna condición viene el centro Ignacio Fernández resta la zaga con golpe de cabeza queda la pelota bollando allá la tiene Roberto Brum atrás para Orejo Oreja mirá el contragolpe que se viene son cuatro de ellos contra tres nuestros allá va Cabral jugándola contra la derecha la ponen para Lenis está sacada gol gol en contra mirá vos la puta madre que lo recontra parió de un penal de un penal pateado como el reverendo G te que tapa el arquero después en un contragolpe y en un error terrible de oreja terrible de oreja que le regala la pelota el jugador de Argentinos se venía en cuatro contra tres se la pusieron a Lenis que entró por la derecha la pelota entraba Bonifacio la quiso sacar y la terminó metiendo vos sabés que fue gol en contra de Bonifacio gol en contra de Bonifacio retrocede muy mal Ginecia muy mal Ginecia ya lo vimos en el partido Gonzalo y ahora la verdad es que retrocede horrible es increíble esto bueno gana Argentinos 1 a 0 aquí en el templo no pasa nada no pasa nada 29 minutos del primer tiempo tenemos un tiempo y medio prácticamente un poquito menos para dar vuelta la cosa Ginecia es más que Argentinos Union mucho más que Argentinos Union no lo está demostrando hoy no lo está demostrando hoy pero es más cuadro allá viene el pelotazo de Benítez buscándolo a mesa sale con golpe de cabeza Flores mandándola contra el Álbol Álbol que va a tomar Facundo Oreja que regalito que le hizo Oreja al cuadro rival primero el penal el primer regalo es el penal el primer regalo es el penal el primer regalo es el penal mirá vos un taco que le pone la oreja viene la pelota afuera afuera saque de arco dice Lustó Ignacio Fernández que de zurda la quería poner bien lazo se queda con ella la para de pecho la juega con Ham este para Lenny Lenny marcado por Oreja allá en la salida de su área contra la derecha Oreja que se le pone adelante casi se la roba escapa Lenny se viene Lenny ay que lo deja en el camino Lenny también al uruguayo Fernández a toda velocidad se viene Lenny la juega contra la derecha para Javar otra vez Lenny gol gol de Argentino Junior 2 a 0 terrible toqueteo desde la mitad desde la mitad de la cancha pierde la pelota o sea Oreja no se la puede sacar se viene Lenny lo deja en el camino a Ignacio Fernández era no Álvaro Fernández se viene la juega con Freita Freita se la devuelve a Lenny Lenny se entra por abajo de Navarro la banda contra el fondo del arco desastre la actuación defensiva sobre todo del gimnasio pero lo más triste de todo es que veníamos de cuando adicionan un minuto de errar un penal increíble de un penal a favor terminamos perdiendo 2 a 0 una cosa insólita pero nadie puede decir nada nadie puede decir nada por Argentino Junior toqueteando la pelota nos creó muchísimos problemas Leandro la verdad que si lo que vemos es un gimnasio cuando retrocede siempre está en inferioridad numérica y que no puede llegar a cubrir la cantidad de gente con la que entra Argentino Junior y están apretando muchas pelotas importantes en el medio que nos llevan ataques de ellos gimnasia está buscando por todos los medios descontar y seguir de largo en esta tarde en la que le regaló 45 minutos a Argentino Junior mucho mejor en este segundo tiempo en actitud y en fútbol ahí la tiene Bonifacio Bonifacio que la pone contra la punta la domina más sola de espalda marca Balazo otra vez para Bonifacio que escapa bien lo manda al al kiosco a comprar cachofar el chocolate al aso otra vez viene el centro Ignacio Forrante que domina desparrama al golero dale dale gool 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 abre el score en su cuenta gimnasia ahora pierde 2 a 1 con Argentino Junior merecido y tranquilamente puede empatar el partido y seguir de largo ahora se viene en ellos Freita la juega contra la derecha para Cabral Cabral que busca el fondo se pierde la pelota contra el fondo va a devolver Nicolás Navarro para el único logo ahora perdemos pero 2 a 1 un desborde increíble de 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 Bonifacio que se metió en el área lo desparramó el número 6 metió un centro el cual pudo controlar Nacho Fernández que le metió la pelota atrás a Rojas que le rompe el arco al arquero descuenta gimnasia y va a buscar el empate con todos se levanta la gente se levanta el equipo vamos gimnasia dale rebota la pelota en Lenis Lenis que la manda otra vez al corner va a venir otro zurdazo tiralo un poquito más arriba un poquito más con más altura ahí viene contra el medio del área se pasa de largo Contrera le va a quedar a Bonifacio se mete en el área de Bonifacio queda apagando Freita viene al centro atrás Benite gol 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 de gimnasia Benite Oliver Benite golazo gimnasia empata le quedan 5 minutos para seguir de largo totalmente justo totalmente justo el empate de gimnasia va a 2 a 2 en el templo segundo tiempo espectacular de gimnasia ahí sale del medio argentino junior tiene la pelota Lenny la pone en la mitad de la cancha vamos luego carajo ahí la tomaba Medina la viene a tomar Gasego Gasego que se viene sale bien Benite se queda con la pelota le queda roja vamos luego carajo vamos luego carajo viene con Contrera Contrera que la tiene contra la izquierda la va a meter adentro mirá vos le derra va a Tricardi se viene Mesa se mete en el área ay que rebota la pelota el lazo le termina rebotando Mesa va a devolver del fondo no puedo respirar me quedé sin aire va a devolver del fondo Gavarini dame un respiro Bati dame un respiro ahora empatamos 2 a 2 la pelota contra a la derecha para Medina domina Medina le pasa por atrás Bonifacio va de la punta al medio lo va a cruzar contra la zurda para Mendoza acá la tiene Mendoza frente a la cabina 5 de la única transmisión gimnasia que existe viene para Contrera contra la detaca Mendoza ay 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 que se la saca de bucha se le queda roja es todo de gimnasia es todo de gimnasia roja que la pone con Medina Medina que se le trae el gol 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 de gimnasia gol gol del único lobo gol del único lobo lo dio vuelta lo dio vuelta Medina entró por la zurda pero no te lo mirá igual me importa un carajo como fue el gol sinceramente me importan 3 pelotas como fue el gol gimnasia lo dio vuelta total justicia en el templo ahora Voluto le pone la varilla anda a la puta que te parió Voluto le pone la varilla a Medina total justicia en el templo el único lobo le gana 3 a 2 como dijo Perinola 3 a 2 le gana argentino junior y ahí la tiene jam poniéndola atrás para le desmas al argentino del fondo 45 de segundo tiempo ahora lo dice no es un carajo no nos tiramos atrás no nos tiramos atrás vamos lobo hay que seguir así como te hiciste el boludo con Lenis explotó la puta madre que te parió hiciste la seña de que vi el FAU pero siga siga y lo tendrías que dar amonestado fue terrible la patada que le pegó a Mendoza como te hiciste el boludo ahí va a venir el centro de Ham va a venir contra el área la peina franzoia queda la pelota bollando bien más sola luchándola ahí se viene roja ponela para Mendoza bien el corto Mendoza dale Mendoza dale Mendoza metete en el área se viene Mendoza levanta la cabeza ¡ay! ¡el encario está gol! ¡Gol! 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 ¡Gimnasia Bonifacio! Bonifacio gran corrida de Mendoza por la izquierda metió un palazo de zurda la pelota reventó reventó el vertical derecho de Gavarini le quedó el rebote a Ezequiel Bonifacio como venía la mandó contra el fondo del arco y el único ¡Gol! 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 la tiene François acá eh no tenés que terminarlo usted mira el reloj va a terminar va a terminar terminó 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 el partido en el templo el único lobo el único lobo en una en un segundo tiempo memorable épico 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 como nos gusta a nosotros con reacción con amor propio iba perdiendo 2 a 0 salió a buscar el empate y seguir de largo lo peloteó lo cagó en pelotazo lo bailó Argentino Zuller en el segundo tiempo Argentino Zuller se plantó en su área caperucitió todo el segundo tiempo y así es cuando yo decía que los equipos tienen que caperucitiar en su propia área en su área porque lo tenés que meter contra el área Argentino Zuller no quiso jugar el segundo tiempo ya estaba cómodo con el 2 a 0 y Gimnasia salió a buscar el empate y a buscar el triunfo y lo consiguió en una épica memorable tarde en el sagrado templo el único lugo como a nosotros nos gusta le ganó 4 a 2 Argentino Zuller y presentó el relato de Alberto Raimundi en Microfútbol para todo 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 el pueblo gimnasista Van Lee Fábrica Textil por mi por mi fútbol para todo el mundo a través de www.identidadgimnasista.com.ar para todo el pueblo gimnasista este fue el relato de Alberto Raimundi un saludo un saludo